Y así, así es, otro momento, otro mensaje del viento, otro camino hacia mi asiento, otro momento, otro momento, otro momento, otro momento. Otro momento, otro momento, otro momento, otro momento, otro mensaje del viento. Otro momento, otro camino hacia mi asiento, otro momento, otro momento. Otro momento, otro momento, otro momento. Otro momento, otro momento, otro momento. Esta mañana el sol me levantó temprano y con sus rayos me decía. Otro momento, otro momento, otro momento. Y me asomé por la ventana y la brisa acariciándome decía. No te preocupes porque ya viene otro momento. Otro momento. Otro momento. Otro momento. Nos ha llegado otro momento. Otro momento. Otro momento. Otro mensaje del viento. Otro momento. Otro momento. Otro camino hacia mi asiento. Otro momento. Otro momento Otro momento Otro momento Otro momento Los pajaritos, en armonía orquestaban Y en sinfonía me decían, que ya venía otro momento Niños brincando, perros conversando Y el super barría el edificio, bailando con la escoba Al ritmo del momento Hoy al ritmo del momento Otro momento Nos ha llegado otro momento Otro momento Otro mensaje del viento Otro momento Otro camino hacia mi asiento Otro momento 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 Porque viene otro momento Porque viene otro momento Así será Para todos nosotros otro momento Así será Otro momento Otro momento Así será Así será Así será ¡Gracias!